Algo está mal. El virus chino se originó en la ciudad de Wuhan, China, y ahora ha llegado a todos los rincones del mundo. Pero este virus no ha llegado a la capital de China, Beijing, y la capital económica, Shanghai, cerca de Wuhan. ¿Por qué? Beijing es la ciudad donde viven todos los líderes de China. Los líderes militares viven allí. Quienes controlan el poder de China viven allí. Y Beijing no ha sido cerrada. No ha sido puesta en cuarentena. No ha sido bloqueada. Está abierta. El virus chino no tiene efecto allí. ¿Por qué? Shanghai es la ciudad que maneja la economía de China. Es la capital económica de China. Allí viven todos los ricos de China, los que mantienen la industria en marcha. No hay bloque allí. El virus chino no tiene efecto allí. ¿Por qué? El virus chino es un virus pandémico. Le han dicho que se debe crear pánico en todo el mundo. Pero no vendrá a Beijing y a Shanghai. Es muy importante que le hagamos esta pregunta a China. El virus chino creó terror en las grandes ciudades del mundo. Entonces, ¿por qué este virus no llegó a Beijing? ¿Por qué no vino a Shanghai? Beijing y Shanghai son las áreas adyacentes a Wuhan. El virus de Wuhan llegó a todos los rincones del mundo, pero no llegó a Beijing y Shanghai. Hoy, toda la India y 1.3 billones de personas están encerradas. Nuestra economía está paralizada, pero todas las principales ciudades de China están abiertas. Y a partir del 8 de abril, China también abrirá Wuhan. El mundo entero está plagado de terror. Sin embargo, nuevos casos no están llegando a China y China está abierta. Otra gran cosa es que el mercado de valores en todo el mundo casi se ha reducido a la mitad. Pero este virus no tiene ningún efecto en el mercado chino. ¿Por qué? Cualesquiera que sean estas cosas, solo apunta a una cosa. ¿El virus chino es un arma biológica de China que China ha dejado para destruir en el mundo? ¿Quizás ella también tiene medicinas que no está compartiendo con el mundo?